Hola, soy Raúl Álvarez, responsable de la distribución de TATRA España y Portugal de la mano de Agrícola Castellana. Presentamos un camión que es con posibilidad de homologarse como vehículo agrícola para ofrecer otro servicio más al mundo de la agricultura. Es un camión ligeramente diferente al que podamos encontrar por sus cualidades fuera del asfalto. En terreno off-road no existen barreras actualmente para TATRA. Su sistema de ejes independientes, traccionados, ofrece una seguridad y un confort excepcional capaz de superar cualquier obstáculo como los que podemos estar viendo en estas imágenes. El camión es capaz de soportar grandes cantidades de tonelaje en función de las diferentes configuraciones y pesos por sus ejes. Además de con esos semiejes lograr hacer movimientos espectaculares como los que podamos estar comprobando en estos momentos. El camión cuenta con un túnel donde el que lleva toda la tracción es su parte baja del chasis. Ahí es como vemos todas esas ruedas tratando de captar la mayor parte de terreno y adaptándose a todas esas irregularidades, consiguiendo tracción en todo momento para conseguir superar esos obstáculos o esas dificultades que se encuentren en la vía. Aunque el camión ha parado y es un camión que está bajo de carga, que no tienes nada más que la caja, es capaz de seguir traccionando y seguir avanzando sin ninguna dificultad. Vemos que incluso es capaz de dar marcha atrás sin tener carga más que el propio peso de la caja. Esta configuración se trata de un 8x8 con un motor Packard de 13 litros que rinde una potencia de 530 caballos. Independientemente de este tipo de ruedas, que esta opción lleva todas las ruedas por igual, existen configuraciones con rueda gemela que nos permiten llegar a tonelajes superiores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!